Buenos días, vamos a esperar unos minutos para que se unan los participantes. Bueno, muy buenos días. Para los que no me conocen, mi nombre es Claudia Núñez, soy abogada del área laboral y de extranjería de Moon Group en Perú. Y el día de hoy, continuando con el programa de capacitaciones que damos para los clientes, para que estén al tanto de las más recientes disposiciones que tienen un impacto en sus operaciones. En los distintos países donde tenemos oficinas, voy a desarrollar el webinar, el teletrabajo en Perú, las nuevas obligaciones para los empleadores. Al terminar la presentación, tendremos unos minutos para sus preguntas. Antes de pasar a desarrollar a detalle cuáles son las nuevas obligaciones para los empleadores, me gustaría darles un poquito el contexto de cómo está regulado el teletrabajo en Perú. El teletrabajo en Perú hoy en día está regulado por la Ley 31572, que fue publicada en septiembre de 2022, y su reglamento aprobado por Decreto Supremo 002-2023-CR, que se publicó en febrero de este año. Las disposiciones de la ley del reglamento tienen que ser cumplidas por todas las empresas en un plazo no mayor a 60 días calendarios desde la publicación de este último dispositivo, o sea, del reglamento, del Decreto Supremo 02-2023-CR, que fue publicado en el 26 de febrero de 2023. Lo que quiere decir que todas las empresas deberían ya tener implementadas las distintas disposiciones que establece tanto la ley como el reglamento el 27 de abril. Por lo tanto, aquellas empresas que aún tal vez no están al tanto de cuáles son las obligaciones que se crea con la ley 31572 y su reglamento, el plazo que tienen les está quedando muy corto. De acuerdo a la nueva ley, el teletrabajo es la modalidad de prestación de labores subordinada que se realiza sin la presencia física del colaborador en el centro de trabajo con el que mantiene un vínculo laboral a través de la utilización de las plataformas y tecnologías digitales. Esto es muy importante resaltar porque, si bien la prestación de servicios no se va a desarrollar en un centro de labores, si es que existe una subordinación, es decir, órdenes, directrices, de pronto producción de herramientas para el desarrollo de los servicios que se están contratando, hay una representación de esta persona frente a terceros o de manera interna, la contratación que corresponde es laboral, ya sea a plazo indeterminado o a plazo fijo, si es que existe una causa temporal que nos permita su uso, y bajo la modalidad de teletrabajo. ¿Cuáles son las características del teletrabajo en el Perú? Número uno, es de carácter voluntario irreversible, puede ser de forma temporal o permanente, puede ser de manera total o parcial, puede haber una flexibilización de la distribución de la jornada laboral, el lugar o los lugares donde se van a desarrollar las labores del teletrabajador, se puede elegir de forma libre por este, antes del inicio de la prestación de servicios. Por supuesto, después, ya en la relación laboral podría haber un cambio de lugar o lugares donde se van a desarrollar las labores, pero tiene que respetarse un procedimiento específico que lo vamos a desarrollar más allá. También tenemos que la ley de teletrabajo establece un contenido mínimo que los contratos del personal tienen que cumplir. Uno, se tiene que especificar si la modalidad del contrato se va a aplicar de forma total o parcial, es decir, si va a ser 100% bajo teletrabajo o va a implicar el desarrollo de algunos guías de labores presenciales. Y si es así, pues se tiene que establecer en el contrato, en el anexo a la modificación, según corresponda, cuáles son esos días de labor presencial. También se tiene que especificar si el teletrabajo va a ser temporal o permanente, porque podría ser que las partes lleven un acuerdo y decir, bueno, vamos a probar, implementar una modalidad de teletrabajo por unos seis meses, ver cómo nos funciona, y si es que va bien, lo implementamos ya de manera permanente. En todo caso, tiene que estar establecido en el contrato de trabajo o en la modificación o anexo la duración de esta modalidad. Si es que no se establece cuál va a ser la duración de esta modalidad, se entiende que es permanente. Además, tiene que establecerse un plazo mínimo de preaviso para que el teletrabajador pueda asistir personalmente al centro de labores cuando se requiere. Este plazo puede ser de un día, dos días, es libre, queda a criterio de cada empresa. La forma cómo se va a distribuir la jornada laboral, claro, está siempre respetando los máximos legales que tenemos de ocho horas diarias o 48 horas en promedio semanal, los descansos también de ley. Establecer el domicilio donde se prestarán labores en teletrabajo, los mecanismos de comunicación, de supervisión y control de las labores del trabajador, las plataformas y tecnologías que se van a utilizar para la prestación de labores y los equipos y servicios que van a proveer al trabajador. Punto muy importante, que seguro todos tienen mucho interés y también lo vamos a desarrollar con bastante detalle más allá. Por otro lado, también tenemos que el reglamento establece un contenido mínimo que tiene que contener los contratos, como son las obligaciones del empleador en el marco del teletrabajo, los derechos y obligaciones del trabajador bajo esta modalidad, cuáles son las medidas de protección contra el investigamiento sexual en el teletrabajo, cuáles son las medidas de seguridad y salud, las medidas de seguridad y confianza digital, qué medidas de seguridad y prioridad de mantenimiento de equipos la empresa va a adoptar, en el caso del personal con discapacidad, el detalle de las implementaciones que resulten razonables para que pueda desarrollar sus labores. Y entonces podemos desprender que la primera obligación de los empleadores sería la de modificar los contratos que tiene actualmente con su personal para adecuarlos y ajustarlos a las disposiciones que hemos revisado. Puede hacerlo mediante una modificación, una adenda, un anexo de contratos, lo importante es que quede documentado todo este contenido mínimo que hemos revisado. Otra de las obligaciones que nace para los empleadores sería establecer el medio y las herramientas necesarias para poder establecer las coordinaciones, el control y la supervisión del desarrollo de las labores de su personal que está bajo esta modalidad. Y la tercera obligación guarda una relación muy directa con la segunda que hemos revisado, que sea el respeto, la intimidad, la privacidad y la habilidad de las comunicaciones. Porque está bien, yo como empleador voy a proveer un correo corporativo, probablemente a mi trabajador, ciertos accesos y plataformas, a chats que podría ser, o un WhatsApp corporativo, pero eso no implica que voy a tener un acceso libre a estas comunicaciones. No, nuestra ley y el reglamento de teletrabajo establece que de esos medios que yo voy a establecer y herramientas que le voy a proveer a mi trabajador, tengo que cumplir con él y respetar el derecho de intimidad, privacidad e inviolabilidad de las comunicaciones. Y expresamente establece la prohibición de acceder, ya sea por medios digitales, a los documentos y comunicaciones originados por motivo del trabajo u otra índole, sin previa autorización del trabajador. Realizar las pasiones o grabaciones de la imagen o la voz del trabajador sin su consentimiento. Ingresar al lugar donde se realiza el teletrabajo sin autorización del trabajador. implementar cualquier mecanismo de coordinación, control o supervisión que pueda afectar la intimidad, privacidad e inviolabilidad de comunicaciones y documentos privados. Por eso, mi recomendación sería que en los contratos, desde ya se puede establecer cuáles son las medidas que la empresa va a adoptar para la revisión tal vez o garantizar la información que está manejando el trabajador contemplando algunas autorizaciones de por medio con una debida información de cómo se van a hacer estas revisiones a las distintas herramientas que se le van a otorgar al trabajador, ya sea por el corporativo, laptops y documentos que se vayan archivando para realizar un backup, garantizar que no haya virus, que se esté dando un buen uso. Además, surgen otras obligaciones relativas a la jornada de trabajo, como son la distribución de la jornada. Está bien, puede haber cierta flexibilidad. Sin embargo, se tiene que respetar, como había comentado anteriormente, el máximo legal que son de 8 horas diarias o 48 horas en promedio semanal y distribuirse la jornada como máximo 6 días a la semana a fin de que los trabajadores puedan pasar por lo menos de un día de descanso semanal. Además, tiene que garantizarse una desconexión digital, lo que implica que a los trabajadores no se les podría obligar a que revisen su correo, tomen llamadas o respondan WhatsApp o mensajes o chats fuera de su jornada laboral. En el caso del personal no sujeto a fiscalización inmediata, entiéndase que no está sujeto a un control de su tiempo de trabajo, tendría que tener esta desconexión de a menos 12 horas continuas en un periodo de 24 horas, además, lógicamente, de los días de descanso, que pueda tener formaciones, licencias, otros periodos de suspensión de la relación laboral, como podría ser un descanso médico por una incapacidad. Otro punto importante es que los empleadores tienen que implementar igual un control de asistencia, ya que si bien no va a haber un desarrollo de labores de manera presencial en un centro de trabajo, igual eso no exime al empleador que le tenga que reconocer el pago de horas extras al trabajador que realiza labores fuera de su jornada laboral, si es que está sujeto a un horario de jornada laboral. Y, por lo tanto, tiene que implementar un control de asistencia que pueda monitorear adecuadamente el registro de su ingreso, de su tiempo de refrigerio y de salida. Esto es por cuenta del empleador y lo tiene que tener sí o sí, porque de lo contrario, si tú estableces que un trabajador tiene que cumplir un horario de trabajo, que vas a fiscalizar que cumplen un horario de trabajo y no implementas este registro de asistencia en una fiscalización laboral, si la autoridad de trabajo verifica que los contratos se establecen precisamente que usted cumplió un horario, que va a pedir que la exhibición de este registro de asistencia. Y si es que no lo tienes, la empresa puede ser sancionada con multas económicas. Otra obligación que surge para los empleadores con la nueva ley de teletrabajo es que tiene que adoptar medidas con relación a la protección contra el estiramiento sexual, la seguridad y salud en el trabajo, la seguridad y confianza digital, cuál va a ser la seguridad y prioridad de mantenimiento de los equipos que va a adoptar con relación a las herramientas activas que va a proporcionar a su personal. Y es que, si bien, repito nuevamente, o sea, no puedo entender, pero si mi personal no va a realizar labores en el centro de trabajo, no tengo obligaciones inherentes con relación a la seguridad y salud en el trabajo, esa podría ser un poco la lógica del pensamiento, pero no, no exime de esta obligación a los empleadores. Los empleadores, pese a que realicen su personal, labores en el domicilio o en el lugar donde ellos decidan realizar sus labores, tienen igual que velar por la seguridad y su salud. Por eso es muy importante que se establezca en el contrato cuál va a ser el lugar donde van a desarrollar labores, porque si uno los deja muy flexibles, esta obligación podría ser un poco complicada, ¿no? Podría ser un poco complicada que el empleador pueda verificar si es que realmente lo puede garantizar que el trabajador está cumpliendo sus obligaciones, desarrollando sus labores y que se estén respetando normas de seguridad y salud en el trabajo. Es así que, por ejemplo, el empleador tendría que evaluar, voy a comentar algunos de los riesgos a los que podría haberse expuesto, pero hay muchos más, control de riesgos por exposición a ruidos, control de riesgos por exposición a iluminación adecuada, control de riesgos por exposición a peligros electrónicos y también con relación a factores de riesgos ergonómicos. Además, bueno, respecto al personal que realiza labores en teletrabajo, se ha implementado un formato de evaluación de los riesgos que se está proyectando en la siguiente presentación. Como ustedes pueden ver, el trabajador tendría que hacer una auto-evaluación del lugar donde va a desarrollar sus labores a través de esta ficha. Y el empleador tendría que darle de alguna manera algún tipo de inducción o capacitación para que el trabajador pueda llenar de forma adecuada este formato. de la vida. Entonces, van a surgir otras obligaciones para el empleador en materia de capacitación de personas. Va a tener que capacitar en cuanto al uso de aplicativos informáticos y cualquier plataforma que el trabajador tenga que utilizar para el desarrollo de las labores. Porque, obviamente, si por ejemplo se establece que van a tener o van a mantener las comunicaciones por determinado chat, tendríamos que haber capacitado nuestro personal para que ellos puedan utilizar de forma adecuada estos aplicativos. Como hemos visto, se tendría que capacitar al trabajador de seguridad y salud en el trabajo respecto de los riesgos a los que puede verse expuesto trabajando en esta modalidad. todo lo que es relativo a la seguridad de información y datos personales. ¿Qué medidas tiene que adoptar el trabajador para garantizar que la información que pueda él manejar que sea sensible no corra ningún riesgo? Como, por ejemplo, tal vez acceder solamente por redes seguras al internet, no utilizar otro equipo para el desarrollo de sus labores y también vemos que tiene que capacitarse en todo lo relacionado a la atención y sanción del hostigamiento sexual, porque si bien la persona va a realizar labores bajo la modalidad de teletrabajo, el hostigamiento sexual también se podría dar a través de los medios informáticos y los trabajadores tienen que estar conscientes de eso y también saber que van a ser sancionados en caso de que incurran en una de esas conflictos. Otra de las obligaciones que surge con relación al teletrabajo es respetar las formalidades para el cambio de la modalidad de prestación de servicios, ya sea esencial a teletrabajo o viceversa. ¿Y esto por qué? Porque no es que el empleador puede unilateralmente y de un día a otro decir, bueno, pasamos ahora a trabajar de manera presencial o pasamos a trabajar de manera de teletrabajo o viceversa. No. Solamente para hacer este cambio tendría que ser por acuerdo entre las partes o de lo contrario tener una razón debidamente motivada. Y este cambio no podría ser automático, sino tendría que mediar un plazo de por lo menos diez días hábiles. Le tendría que anticipar al trabajador de este cambio con ese plazo. Solo si existiera un caso de fuerza mayor o fortuito, sí el empleador podría hacer este cambio de manera inmediata. También existe la obligación del empleador de atender las solicitudes de los trabajadores con relación a los cambios que ellos puedan solicitar, ya sea para trabajar 100% teletrabajo o pasarse de una u otra modalidad. El plazo es el mismo, ese diez días hábiles. Si es que esto no implica que cualquier solicitud del trabajador va a ser aceptada. No. No implica eso. Lo que implica es que el empleador tiene que dar respuesta a esas solicitudes que presenten su personal en un plazo de diez días hábiles. porque si es que no lo hace en todo caso se va a entender que ha sido aceptada. Además, tiene que respetar las normas para cuando se establece el desarrollo de labores fuera del país porque podría ser el caso que yo contrato personal extranjero para desarrollar labores subordinadas y en ese caso tengo que respetar las normas que se han establecido para la contratación de personal extranjero que en este caso sería más que todo en cuanto al porcentaje. Las empresas no pueden tener un porcentaje mayor del 20% de extranjeros ni las remuneraciones de estos podrían exceder un 30%. Eso por un lado. Por otro lado también tenemos que si es que las labores se van a desarrollar fuera del país existen normas que se tienen que cumplir con respecto a las cotizaciones previsionales el tema de seguridad que se tienen que realizar los compendios que puedan ser aplicables en materia de seguridad y salud en el trabajo en los distintos países donde esta persona ha decidido recibir fuera del país y también muy importante en materia tributaria porque de hecho el desarrollo de labores fuera del país tiene una implicancia tributaria como lo vamos a revisar ahora. Tenemos que por regla general las rentas de trabajo se consideran peruanas cuando se desarrolla en territorio peruano. Si tenemos el artículo 9 que dice en general y cualquiera sea la nacionalidad o domicilio de las partes que intervengan en las operaciones y el lugar de celebración o cumplimiento de los contratos se consideran rentas de fuente peruana las originadas en el trabajo personal que se llevan a cabo en territorio nacional. Por lo tanto es sumamente importante ver el lugar donde va a desarrollar las labores el trabajador para determinar si es que le tengo que hacer una retención de renta de quinta o no. Si se desarrolla en territorio peruano por regla general si se desarrolla yo empleador estoy obligado a retenerle los impuestos que corresponden por los ingresos que el trabajador está perdiendo y si es que se realiza fuera del territorio peruano no estaría obligado a realizar las retenciones sino que el trabajador tendría que pagar los impuestos en el país donde él está recibiendo. Es importante recordar que de acuerdo a nuestra legislación las personas naturales se consideran domiciliadas o no en el país según fuera su condición al principio de cada ejercicio grabable. Los cambios que se van a producir en el curso de un ejercicio grabable solo van a producir efectos a partir del ejercicio siguiente. Entonces cualquier cambio va a surgir efectos recién al año siguiente. Vamos a revisar algunos casos para que les quede más claro el impacto de el impacto tributario que puede tener el lugar donde el teletrabajador va a desarrollar. Tenemos el primer caso un peruano que se va a trabajar al exterior pero sigue continuando prestando sus servicios para una empresa que no esta persona sería un residente peruano tributaría como tal en Perú pero si está más de 183 días fuera del territorio perdería la condición de domiciliado sin embargo yo lo voy a seguir obteniendo y recién a partir de enero de el ejercicio siguiente en el que él acumuló los 183 días fuera del país ya no se le consideraría domiciliado no generaría renta de fuente peruana yo no tendría yo empleado no tendría obligación de retenerle sino que él tendría que debutar en su país el caso número dos es cuando el peruano no domiciliado que se le contrata en el exterior para la empresa peruana puede ser un peruano pero igual él siempre estuvo viviendo en el exterior en ese caso no está generando renta de fuente peruana no se le tendría que retener y el caso número tres es cuando contrato mi planilla a un extranjero pero él nunca vino al país si no fuera en ese caso no estaría generando renta de fuente peruana porque el desarrollo de labores no sería en el país tendría que tributar en el país donde Brasil y ahora vamos a ver un tema muy importante que prevé la ley del trabajo es por relación a los casos los equipos en principio tienen que ser proporcionados los equipos que el trabajador necesite para el desarrollo de sus labores tienen que ser proporcionados por el empleador y si el trabajador los va a proporcionar tendría que llegar a ser proporcionada tendría que llegarse a un acuerdo con el empleador respecto a su compensación de igual manera los gastos por consumo de electricidad y de internet tendrían que ser reconocidos por el empleador la única excepción sería el sistema de micro y pequeñas empresas entonces tenemos la nueva ley de teletrabajo señala que tiene que haber una compensación de gastos por internet y luz el empleador señala la norma salvo parte un contrario el requisito para que pueda existir este reconocimiento además es que el teletrabajo se va a desarrollar en el domicilio del trabajador y estos gastos se van a considerar una condición de trabajo porque se entiende que es un gasto necesario del trabajador para poder desarrollar sus funciones no debería generar una ventaja patrimonial para el trabajador y por lo tanto como no le genera una ventaja para el trabajador ni es de libre exposición no se consideraría como remuneración entonces la recomendación sería que se le pida los recibos de luz y de internet si es que va a haber un reconocimiento de estos gastos como la ley establece para el reconocimiento de los mismos ahora el reglamento nos ha dado unos valores referenciales para el reconocimiento de gastos por internet y electricidad tenemos en la presente presentación de diapositivas pueden verlo cuáles son los valores de consumo eléctrico que se reconocerían para los trabajadores si es que se realizan labores en PC o si se realizan labores en laptop y con relación a los gastos de energía eléctrica también tenemos establecido estoy mostrando en la diapositiva solamente para que tengamos una idea de los valores que se han que se están se podrían tomar como referencia para Lima el estado establece para otras provincias para otros operadores ahora yo estoy mostrando solamente los de Lima para que ustedes puedan tener una referencia de cuáles serían los importes que el reglamento indica se tendrían que reconocer para los para los trabajadores los valores se están mostrando en soles el tipo de cambio es un 3.7 para que si quieren para tomar conocimiento cuánto costaría en dólares voy a volver a la otra para que tengan en cuenta más o menos esos son los valores de electricidad PC laptop están en soles el tipo de cambio es 3.7 aproximadamente para que lo vean esos son los valores para Lima en función al operador al plan a la velocidad contratada las formalidades las formalidades que tiene que seguir también el empleador después tiene que informar a través de la planilla electrónica que nosotros llamamos plan que se utiliza para declarar todo lo que son los los aportes remuneraciones contribuciones impuestos tiene que informar a través de ese medio cuáles son los trabajadores que están prestando servicios bajo la modalidad de teletrabajo además los gastos que va a reconocer por internet y electricidad como son considerados como condición de trabajo se tendría que declarar en el plan bueno muchísimas gracias y ahora vamos a dar el paso a algunas preguntitas si es que tienen vamos a ver las preguntas que hay indican tengo una pregunta el lactario es obligatorio tenerlo estando en teletrabajo si pasa las 20 mujeres de edad fértil sí es obligatorio de hecho nosotros hicimos inclusive para tener una posición formal una consulta al ministerio de trabajo y nos respondió que sí que sí sería necesario o sea no tal vez no implementarlo como tal pero sí respetar el periodo de lactancia ahora hay que ver si el teletrabajo sería al 100% si sería híbrido si es híbrido igual vas a tener que establecer tu lactario en el en el centro de trabajo ¿no? vamos a ver si es que hay otra pregunta los gastos asociados al teletrabajo deben estar reflejados en las boletas son afectos a cinta depende en principio nuestra legislación establece que todos los gastos que se asuman para los trabajadores tienen que estar declarados en la planilla electrónica de hecho te dice los gastos por electricidad e internet tienen que declararse en el plan como condiciones de trabajo toda la información que va en la planilla electrónica también tendría que verse reflejada en la boleta de pago están afectos a quinta acá tenemos algo un poco curioso porque a veces las normas laborales no coinciden con las normas tributarias laboralmente por ejemplo vemos que se da la posibilidad que el empleador pueda otorgar un monto mayor a los valores de referencia a sus trabajadores o sea se puede dar algo que beneficie más pero desde el punto de vista tributario pues tenemos que podría ser que la administración tributaria te cuestiona y diga a ver estos son los valores referenciales los recibos de consumo de un trabajador puede ser que sea 30 soles y tú le estás pagando 100 soles estás generando una ventaja patrimonial o podría ser que tú no quieras ni siquiera mirar cuántos son los recibos te quieres simplificar la vida y dices bueno a todos les doy 200 no interesa lo que dicen los valores referenciales entonces para la administración tributaria podría considerar que eso ya no es una condición de trabajo porque el trabajador estaría teniendo una libre disponibilidad de ese dinero que tú le estás dando y no respondería solamente a cubrir ese gasto que le está generando su trabajo y en ese caso se podría considerar como remuneración y estar afecto a renta equita la otra pregunta es si es que los gastos de internet se deben pagar completo los gastos de internet se tendría que pagar de acuerdo con los valores esenciales tenemos casos en los que el recibo del trabajador ha sido de 30 y el valor referencial por ejemplo ha sido mayor tiene que haber una relación o sea si bien la tabla te da unos valores referenciales pero el recibo si es que es por un importe menor no le deberías dar al trabajador el importe total que establece el valor referencial asimismo igual si es que tu trabajador va a hacer labores híbridas tampoco lo reconocerías el 100% podrías sacar una proporción podrías llegar a un acuerdo con el trabajador que sea razonable y que sea en proporción a su labor entre el trabajo tenemos otra pregunta el monto de aporte de electricidad a internet dependerá de la cantidad de días que se definen para trabajo remoto correcto va a depender de los días que se definen para trabajo remoto va a depender de los valores de las tablas referenciales que establece nuestro reglamento el proveedor el plan que tiene cada trabajador tenemos casos de trabajadores que inclusive en su contrato alquiler está incluido el valor de electricidad el valor de internet entonces en esos casos no correspondería de repente un reconocimiento de gastos porque no tiene el trabajador no le genera un gasto incluido en el tema de su vivienda o si por ejemplo también hay que ver si se va a establecer libertad para el trabajador para desarrollar sus labores ese es otro requisito que establece nuestra legislación para el reconocimiento si es que no se realiza la labor en el domicilio que no le tendría nos están preguntando que algunos colaboradores tienen laptop y monitor no indican los montos solo para el monitor no si establece los valores referenciales para laptop y para y también para PC por este caso o sea para el monitor si está establecido si se cuenta con los valores para ambos ambos casos otra pregunta interesante si en el anexo se indica que el trabajo es total y permanente luego en caso que se necesite revertir ¿se puede poner el trabajador? sí podría podría por eso es que mi recomendación es que en el mismo documento en el mismo contrato ya se establezcan determinados impuestos en los que el trabajador acepte en los que se podría revertir como podría hacer rendimiento o determinadas causas que ustedes consideren conveniente ya prevear o de lo contrario podrían hacerlo también temporal y cada cierto tiempo ir renovando ¿cómo varían las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo en esta ley? pues varían en función a cómo se van a desarrollar las labores tú tienes que verificar que el trabajador en el lugar que él está designando para desarrollar sus labores sea un lugar seguro o está bien va a desarrollar por ejemplo sus labores en su domicilio pero esto no implica que tú vas a verificar que todo su domicilio sea seguro tú lo que vas a hacer es validar que el lugar que él está escogiendo para desarrollar sus labores sea el adecuado en cuanto a iluminación exposición de ruidos riesgos ergonómicos tiempos de pausa puede ser temas de electricidad de conexiones y también en cuanto al formato de auto evaluación que les mostré en la presentación se tendría que dar una capacitación al trabajador en cómo llenar adecuadamente ese 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 formato ese formulario la entrega de accesorios como mouse teclado o bífonos yo sí lo pondría en el contrato sobre todo para que todo quede documentado y al término de la presión laboral se pueda tener un control sobre todos los activos que el trabajador está obligado a devolver bueno hemos tenido varias preguntas no sé si hay consultas adicionales vamos a dar unos minutitos más y si no ya terminamos con la presentación y de todas maneras igual tienen mi contacto y pues me pueden escribir si quedan consultas adicionales a ver la consulta adicional ahora tenemos una una pregunta más ¿cómo son las obligaciones para un empleador en el extranjero que contata a un peruano desde Perú la empresa es extranjera y contrata a un peruano que va a desarrollar bueno en ese caso tendrías que revisar las leyes de teletrabajo del país al que se va a someter este trabajador eso sería bueno muchísimas gracias por sus preguntas han estado muy buenas sus preguntas yo quedo a su disposición para cualquier otra consulta o duda que pudieran tener y vamos a dar por terminada la presentación muchísimas gracias gracias